Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso Trabajos y regaños están por ducerernos Están listos para esto Ey, ey, que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay, mami No puedes quedar con esa morcosa, nunca se callan Ey, hija, no mira mucho la tira ¿Cómo lloras? Ay, te está haciendo nada Esta morcosa no seca Ay, me parece que es súper triste Si vuelve a amanecer de un lado mañana Ay, no, me voy a quedar por la ventana Ay, pues mira, aquí en el calendario dice que mañana también va a llover Por regarte ventas y no aves de la ventana Y ya mañana te evitas la tristeza No, 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 no No te he dicho que eres muy graciosa Ay, pues sí, me voy a escuchar varias veces, fíjate Qué bueno que llegas Tengo que ir a hacer unas cosas y me voy a tomar un carne conmigo ¿Por qué? ¿Pero qué es? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué, Chamaquita? No, Chamaquita No, Chamaquita ¡A las nubas! ¡Chamaquita! Uy, otra vez tú Nos duramos a ver las cajas, mocosas ¿Por qué no dejas de llorar ya, Chamaquitita? Nada te está pasando Me parece increíble que me hayan dejado aquí a mí otra vez contigo ¿Por qué mi mamá nunca te lleva a dónde vas? ¿Puede ser posible esto? ¡Ya, Chamaquita! Ya, Chamaquita, te ayudas mucho Lo único que sabes hacer es comer y suerte No, mira ¿Dónde está? Si sigue llorando ¡Ya! ¡Deja de llorar! Te estoy hablando a ti Bueno, ya, Chamaquita ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué ibas a poner la almohada en la cabeza a tu hermanita? Vamos, Chamaquita Es que le voy a hacer eso a mi hermanita favorita chiquita No, si te estoy viendo Es que vi un poquito ir como la achillona esta Se le va a poner aquí para que descansara su cabecita Ay, mira, qué considerada eres Sí, igual ¿Y tu hermana dónde está? Por eso me encargué No está Se fue con Natasha Que no se teque un café Y ella me dejó aquí como tonta No me dejaron ni siquiera a ver la tele Chamaquita me va a escuchar también ella Ya, no me soporto Déjalo en paz Le estás dando un dientito nuevo Por eso está llorando ¿Y qué? ¿No le pueden salir los dientes mientras duerme? ¿Por qué le tienen que salir mientras todos estamos despiertos? Chamaquita Ay, ya te dejo Sí, mejor Mejor Lárgate a tu cuarto Mira a ver la tele Ay, mi amor ¿Por qué lloras? No llores, mi vida Que tus hermanas no entienden No te entienden Ya, bebé Ya Se está saliendo un dientito Por tanto Pobrecita ¡Gracias!